Valeria bajó la persiana y ayer volvió a hablar del tema. Exacto. ¿Harías un cover? ¿Qué? ¿Qué ganas de noverte? Me da vergüenza, Valeria. ¿Qué ganas de noverte? No, de Patricia Sosa. ¿Qué? ¿Harías un cover? ¿Cómo un cover? Agarrás tipo Aprender a Volar y le haces como un... No, prefiero decirlo. Prefiero que no. Para mí eso es fin. Pero fin, fin, fin. ¿Te enojó? Me dolió. No me enojo. Yo para que me enojes, sé lo que tienen que hacerme. Y no llego a hacerme mucho todavía. Así que, no. Me dolió porque nunca me escuchó. Así que, ya está, fue. Perciana baja. Bajísima. Ya está. Que siga vendiendo entradas de hablando de... Pero les digo una cosa. Yo, a mí me sorprendió bastante. Sí. Porque creí que, digo, después de tanto tiempo iba a poner un poco de paño frío, Valeria. Sin embargo, Juan, lo que siga vendiendo entradas. Me parece que realmente, claramente, después de la entrevista que dio ayer, bajó la persiana. Por eso, viste, que al principio en la venta decíamos, no, no va a poder ser esta cosa de que se vuelvan amigas. Todo puede pasar igual. Pero me parece que Valeria está como muy enojada. Algo le dolió realmente a Valeria. No, no, lo que pasa es que he ido a lo que dice Guido, es cierto. Entonces, se hicieron subgrupos. Subgrupos. A ver, Lucía, Sandra, Patricia, Julia, Elena Roger. Digo, el grupo de las elegidas que se fue dividiendo. Y Valeria siempre estaba a un costado. Marilina. Marilina también. Y Valeria siempre estaba a un costado porque todos decían que Valeria se sentía superior a las otras. ¿Quién lo decía eso? Las compañeras. Ah. Yo sé que se van a enojar con esto, pero es la verdad. Hubo un momento donde quieren incluir a Karina la princesita. Sí, claro. La quieren incluir a Karina la princesita. Fue paralido eso. En Colón, sí, y fue un tema porque supuestamente, esto es lo que cuentan, que habrían recibido un mensaje de la manager de ese momento de Valeria, que le mandaron a Patricia Sosa que decía, ¿vos te enteraste que quieren sumar a Karina la princesita? Porque Patricia si canta con Karina la princesita, todo bien. Pero Valeria no hay forma que cante con Karina la princesita. A partir de ahí... No, le pasa que hacían todo un dueto. Hacían duetos y solos. No, no, pero cantaban todas juntas. Cantaban todas juntas, finales, principios, duetos y solos. No, yo me acuerdo porque la primera elegida las vistió Jorge Ibañez, me acuerdo patente, que las vistió todas en dorado. Es verdad. Y él estaba feliz porque primero que era fanático de cada una de ellas, individualmente, y él me hablaba que el grupo era bárbaro. El grupo era bárbaro. El grupo se llevaba brutal. Pero empezaron a haber fricciones. El tema que esto, obviamente, del lado de Valeria lo desmienten rotundamente. Dicen que Valeria con Karina tiene la mejor onda. Después, de hecho, Karina ha cantado canciones de Valeria. Te pregunto, Guido, ¿no se había enojado a Valeria porque le habían echado la culpa a ella de que ella era la que no quería a la princesita? Como diciendo, la hacían cargo de una situación que ella no había dicho. Totalmente. Y era otra. Le pasaron el fardo a Valeria. Por eso, pero no fue. Y Valeria desmiente. Por eso. Después llega... Eso fue lo que la enojó. Sí, eso la enojó tremendamente. Después llega un teatro, que es un teatro, el Teatro Real, en España. Sí. En Madrid, donde convocan a todas las elegidas. ¿Ustedes se acuerdan del episodio Axel Tini? Sí. Bueno, a Valeria no la llevan a ese recital en Madrid. Van todas las otras elegidas. ¿Por qué no la llevan? Bueno, ahí empezaron como las fricciones. Se juntaban a comer. Valeria sentía que se quedaba a un costado, que no la integraban y demás. Valeria, íntima amiga de todas, de año. Había un chat. También. Había un chat donde organizaban, porque yo lo veía, digo, creo que Sandra era una de las que más subía. Sí. En una casa en un country se juntaban. Una casa en la Marilina, la de Sandra. Pero se juntaban por eso. Pero iban. Había un grupo que se veía que estaban todas. Totalmente. Menos... Menos paletas. Menos paletas. Perdón. Perdóname. Es que estén todas de acuerdo y Valeria apartada. Es como... Y hubo una situación que muchas de las otras, que ella lo desmiente, obviamente lo vieron como traición, es que Valeria logró hacer Valeria sinfónica en el Colón. Sola. Es que tal, sola, en el Colón, con una orquesta en vivo espectacular en todos temas de Valeria en sinfonía. De hecho, Valeria después sacó un material con ese disco. Y ahí empiezan como las fricciones. Como una... Totalmente. Y de todo el dinero que nos cuentan, el streaming. Que el streaming, ahí Patricia lo ve como una traición porque dicen el mismo día que yo, junto a toda mi banda... Pero eso, pero perdón, yo le pregunto. ¿Esa no fue culpa del señor este que hacía los streaming? Porque si vos tenés los streaming, vos ponés dos amigas, la misma, me presento, yo le presento a Karina y a Biscoll y digo, no. La misma fecha. Digo, Cari, yo jueves, gobierno, viernes, yo jueves. Valeria tenía otra fecha. Pero Valeria le sale un compromiso y decide, y necesita cambiarlo. Y pone esa fecha que estaba Patricia. Entonces le da el streaming y dice, che, Valeria tiene que cambiar la fecha. Hola, soy Patricia Sosa. Hola, Pato. Hablan ellos y le dicen, pero pará, ¿por qué tenemos que cambiar nosotros? Porque Valeria lo está haciendo. Mirá, acá vamos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo vemos mejor? Ay, por favor. ¿Les parece? Porque lo que tenemos en este programa es archivo. Mirá. Yo quería hacer un streaming para juntar a mi banda. No quería hacer un streaming con una guitarrita. Yo quería toda mi banda, toda mi técnica, porque se estaban cagando de hambre. El streaming de Valeria lo replanteó para el mismo día que yo, a la misma hora. Tuve que pasar la fecha del streaming por esta situación. La verdad que no me gusta. A mí me pone muy triste. Esa traición fea de quien supuestamente es tu amiga. Estoy hablando de Valeria. Es tu amiga y que no le importa nada. Ella me puso, mirá, yo sé que es un problema, pero no tengo otra fecha. Es un capricho de diva. Es decir, las divas tienen estos caprichos, ¿viste? A los artistas que son así tan potentes, lo que les importa son ellos, después ellos, y después ellos. Es como que tuvieran una fábrica yo-yo, ¿viste? Es decir, no, 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 no hay otra posibilidad de que se modifique. Patricia se peleó sola, ¿eh? Conmigo no. Claro. Conmigo no, porque nunca yo tuve la oportunidad de charlar con ella y explicarle lo que había pasado. Es una lástima, pero bueno, ahora para mí... Claro, porque te había bloqueado, ¿no? Sí, claro. Te había bloqueado. Claro. Cuando veo que Valeria me está contestando por WhatsApp, porque decía escribiendo, no pude soportar una respuesta. Bloqué. ¿Te deben un café o no? No, ya no. No, no, para mí cero. Ya está, para mí ya está. Y gracias a Dios que no quiere tomar un café conmigo, porque yo tampoco. Yo tampoco. La verdad que no. A ver si me invita a tomar un café y me arruina el día. No, ni loca. No, chico, no, no. No, no. Para vos es un tema cerradísimo. Absolutamente cerrado. Y ahora te juro que elijo todo lo que me haga bien en el corazón. Y ahora te juro que elijo todo lo que me haga bien en el corazón.